¡Cada dos! ¡No hay pañi! ¡Otra como tú! ¡Jamás! ¡Ándale para el amor! ¡Estos enamorados! ¡Mal correspondidos y bien aconsejados! ¡Que goza! ¡Si no existen, me la inventaré! ¡Que bonito salsa! ¡A los chicos misteriosos! ¡Oy! ¡Las chicas de unir! ¡Aún estoy empeñado de ti! ¡Ah, que bueno chiles, eh! ¡Es la cor! ¡No más ojo que chiquete! ¡Más! ¡Es vinculante! ¡Preocupante! ¡Que goza! ¡Dice! ¡Cachonela! ¡Cachonela! ¡Abrázala! ¡Bésala! ¡Mapapochala! ¡Parece claro que mi buen venena! ¡Mi carnal el bus! ¡Mi carnal el bus! ¡Mi carnal el bus! ¡Que vio dentro de mi mente! ¡Ese ya ya! ¡Runa en McDonald's! ¡Otra como tú! ¡Mápale! ¡Mápale! ¡Para curar este mal! ¡Que me ha dejado con sexy! ¡Parece claro que mi buen venena! ¡Cantos en el oído mi flaco! ¡Olequí que me lo vi! ¡Tu caricia! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Mi corazón dice que te quiera! ¡Olequí que me dé cualquier manera! ¡Parece claro que mi buen venena! ¡Parece claro que mi buen venena! ¡Cantos en el proyecto! ¡Cantos en nuestro corazón! ¡Parece claro que cinqü清brosa! ¡A mi esposa! ¡Cantos en el oído mi amén! ¡Sí! ¡Cantos en el oído mi amén! ¡Vivo en tenera conmigo ilusionada! ¡Oh! ¡Chiquilla! Evidentemente preocupante Vivo de ti enamorado Para instante Para DJ Rico Anda peleando con el chile Anda ve DJ Rico Esta noche para la banda que ya comió su chilito Sí señor Una salsa romántica Para mi canario de la seca Chilito O arroz Ándale Son las salsas que le gustan al maestro Con las mismas Son las salsas que le gustan al maestro Para mi canalito El famoso PANES Vivo de ti enamorado A cada instante Vivo de ti enamorado No al menos Qué bonito Que bonito salsa Hoy para vivir losANDS Cepillín, que bonito bailas, chiquito, bonito. Azaí, azaí, que bonita salsa, ¿a poco no se les bajó?